No puedo más, vivir sin ti, esta cumbia sigue siendo bravaza ¡Hueva! ¡Hueva, se! ¡Hueva, se! ¡Hueva, se! ¡Toda la gente más alegre! ¡Ahora sí! Le veníamos la bonita tarde vendiendo de puño con ustedes ¡Logo en arriba! ¡Palmas arriba! ¡Brasos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Hey! ¡Buenas ricas nena! ¡Sabrosito! ¡Buenas ricas nenas! ¡Apegadito! Cantamos como dice Amarte a ti, amarte a ti Mi amor, mi amor, mi amor Y a mi vida, mi mundo, mi mundo Quiero decirme que te cuesta Pero tú no estás aquí Donde y como sientas con él No te voy a hacer ya No puedo más en el frente No estarás, ya necesito No puedo más en el frente No puedo más en el frente No estarás, ya necesito No puedo más en el frente Mi corazón, ya necesito Levanta la mano Las manos arriba Lo digo en las manos Con las manos arriba Así Así te lo sé Ya se vengan las cenas No, ya se vengan las cenas ¡Lévantelo, mano! ¿Dónde está las manos arriba? ¿Dónde está las manos arriba? ¿Dónde está las manos arriba? ¡Hacia arriba! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Muévete! 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 ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Sabor! ¡Feliz aniversario! ¡Muévanse! 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 ¡Sabor! ¡A ver! ¡Salud, salud! ¡Ahora sí! ¡Venamos! No puedo más vivir sin ti No dejarás feliz así No puedo más vivir sin ti No dejarás feliz así 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 ¡Muévanse! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muévete! 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 ¡Muévete así! ¡Y las manos arriba! ¡Arriba las manos! ¡Vengo las manos arriba! Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, mamacita Todo estuve bien, entre tú y yo Hemos jurado, te amareces Pero te traicioné, que tonto, tonto fuiste Y luego te fuiste, no te perdí Por eso te decimos Te perdí de vestir, por mi Dios ya Recibido estoy ahora, por mi corazón ¡Júbete! ¡Júbete! Te perdí de vestir, por mi Dios ya No quisiera volver a vestir, por mi corazón ¡Júbete! 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 Te perdí de vestir y salgадó Félmeteândalo Félmete perdí de vestir, por mi Dios ya ¡Júbete! No quisiera volver a vestir, por mi corazón ¡No quiera ser erase, por mi corazón! ¿Por qué…? ¿Cómo le hiciste cantando? ¡Cuándo, piquete! ¡Apuno! Te creí de partir, por mi idiota No te voy a salvar, por mi otro día ¡Voy a vivir, por mi idiota! No quisiera volver a vivir, pero hoy es tarde Estás con ocho, muévanse, muévanse, muévanse Pero muévete, vueltita ¡Ajá! ¿Dónde está la cervecita? Toma, toma, toma Toma, toma, toma una cerveza Toma, toma, toma tu cerveza Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno ¡Ajá! Yo te digo, mi amor Quédeme, 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 mi amor ¡Cómo te quiero, yo! ¡Cómo te quiero, yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Ajá! ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse! ¡Ajá! Ciudad de turno Ciudad de lago Ciudad de bien a ser Queremos saludar La unión De razas y colores en el escenario Tenemos hermanos de Bolivia Mirán amigo Vico Viquito es mesoajista, es boliviano Humberto que se viene de la frontera Yunguyo Gracias Recorriendo toda América con idilios de amor ¡Sigurismo y el sabor! Para ti Porque ¿saben por qué? En estos tiempos, luego de la pandemia Tenemos que vivir la vida Tenemos que gozar la vida, ¿sí o no? Porque la vida es una Sola Porque la vida es una Sola Así que la tenemos que vivir La tenemos que gozar Por ahí se viene otra enfermedad Y ya fuimos Exactamente Por eso le decimos ¡La vida es una Sola! ¡La vida! ¡La van a rir en todo el mundo! Porque la vida es una Sola Vívela Gózala Tómatela Esto es Idilios De amor ¡Báilalo! ¡Lola arriba! ¡Muévete! ¡Palmas arriba! ¡Brazos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Súbete! ¡Vive la vida! Agradecele a la vida Tomándote una chelita En este aniversario ¡Oiga, dice! ¡Las cervezas! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Las chelas! ¡Las cervezas! ¡Las chelas! ¡Las chelas! ¡Oiga, dice! Toma, toma tu cerveza Toma, toma tu cerveza Toma, toma tu cerveza ¡Los chelas! ¡Los chelas! ¡Salud! Porque el destino es No, 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 no No, 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 no Ni con dinero No, no, no El sal deacito No, no, no No, pero, no En este vida Será que No, no, no Por eso Pero Para que Por eso Por eso le decimos Si vienes conmigo, casate, no seas mejor No hacerte la vida, silvete y bailate ¿Sabe por qué? Porque la vida es una sola 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 ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Y dónde? Y arriba las solteras Arriba uno ¡Feliz aniversario! ¡Fuego ya! ¡Viva la mancha más alegre! ¡Levanten los brazos, chicos! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Fuego! ¡Fuego ya! 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 Nunca te salgas y te vas a matar Lo que solo te hace con esta ayuda Ser alguien importante Por eso el vivo de la vida sabe Para que no te vas a matar Si tienes luchita, gásate, no seas duro Lásate la vida, sírvete y báilate ¿Sabe por qué? Que la vida es un sol, porque nada te parece cuando te muerda Que la vida es un sol, porque nada te parece cuando te muerda La mano se arriba, hey, hey No digo la mano, hey, hey Con la mano se arriba, hey, hey Si tienes luchita, gásate, no seas duro Gásate la vida, sírvete y báilate Que la vida es un sol, porque nada te parece cuando te muerda Que la vida es un sol, porque nada te parece cuando te muerda ¿Dónde está la gente trabajadora? ¿Dónde está la gente luchadora de puro? Había mi gente que trabaja, lucha día a día La vida es una sola ¡Vive la vida! ¡Vive la vida! Y no dejes que la vida te va a ser Internacional Palma hacia arriba Palma hacia arriba Brazos hacia arriba Palma hacia arriba Toma, toma tu cerveza Toma, toma tu cerveza Toma, toma tu cerveza ¡Eso sí! ¡Ajá! La vida es una sola Con esta canción quisiera saludar a mi esposa Carlos Rosa Claro que sí ¿Dónde está la cervecita? Ahí tenemos bastante cervecita Enseguida vamos a prender a las que tengan la primera caja de chela A las personas que tengan su primera cajita de cerveza ¡Se vienen los regalos! ¡Duerte la mancha más alegre, puto! ¡Levanten los datos a él! ¡La mano para arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡La mano para arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡La mano arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡La mano arriba! ¡Hey! ¡Hey! Estamos comenzando con esta celebración 355 aniversario ¡Puro! 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 ¡Se te dice ¡Así! ¡Muévete así! ¡Baila! ¡Goza! ¡Que con el finio es otra cosa! ¡Ya! ¡Muéranse! ¡Muéranse! ¡Baila! ¡Muéranse! ¡Baila! ¡Se! ¡Aa! ¡Aa! ¡Sí! ¡Aa! ¡Sí! ¡Bailalo! 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 ¡Así! ¡No! ¡Muéranse! Buena nena, sabrosito, buena rica nena Buena rica nena, sabrosito Eres tú, mi ilusión, la razón de tu vida Vita el sitio de amor, tu sueño de tu vida Abraza mi felicidad, tiene su lluvia Y tú tienes que saber lo que siento yo por ti Por el día en la día en la vida, yo te voy a dejar de ti Si tú te hubieras citar, tiene muro por ti Por el día en la día en la vida, yo te voy a dejar de ti Si tú te hubieras citar, tiene muro por ti ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las malas? ¿Dónde? 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sabor! ¡Momente, momente, así! ¡Sabor! ¡Eh! 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 ¡Eh Habrá ser lo que hiciera, quiero ser lo que hiciera Lo que hiciera, soy yo por ti como mi amor Primera día en mi vida, haría todo padre Si tú se hubieras confiado, me hubiera por ti Primera día en mi vida, haría todo padre Si tú se hubieras confiado, me hubiera por ti Todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas Palmas, palmas, palmas Primera día en mi vida, haría todo padre Si tú se hubieras confiado, me hubiera por ti Primera día en mi vida, haría todo padre Todo el mundo haciendo palmas Si tú se hubieras confiado, me hubiera por ti ¡Revanta la mano! ¡Hey! Pon la mano arriba ¡Hey! Pon la mano arriba ¡Hey! 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 ¡Salud! ¡Sí! ¡Sí! Te deves' fiel Por ti tu mejora La reunión de Jesús ¡Oh hey! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿DÉM coil ofF profundo? Soltero es por aquí, soltero en volación Soltero es por allá Soltero es por aquí Por aquí por allá ¡Vamos allá! Bueno, gracias a ellos. Estamos acelerados por el tiempo. No tenía mucho tiempo para estar con ustedes, pero bueno, vamos a demostrarles toda nuestra música para ustedes. ¡Sigue el ritmo y el sabor! ¡Esto es! ¡Idilios! ¿Idilios? Ahí, ahí, un rotito. Cuidado, están haciendo el cambiazo. A ver, ¿dónde están las solteras? Queremos saludar con mucho cariño, buenas amigas. ¡Dónde está la mancha más allá! ¡Levátenme las chelas arriba! ¡Dónde está la mancha! ¡La gente del Monse Puro! ¡A ver! ¡Levátenme las cervezas a ver quién están tomando su cervecita, los varones o las mujeres! ¡Salud, salud! ¡No veo las cervezas, señores, por favor! ¡Levátenme las chelas arriba! ¡Este es Cidilio de amor en el escenario para gozar y bailar en este bonito aniversario por la gente para Dios se pudo! ¡Felicidades! Con la gente de hermosas filmaciones, amigo, con mucho cariño para Dios se viene. Los amigos sonidos y luces. Irraciones y Zoom. Irraciones y Zoom, con mucho cariño para ellos. Los organizadores favoritos vendo. Nexo Coralí, sonido Nexo Coralí. La gente del Monse Puro, con mucho cariño para Dios se viene. ¡Arriba los palitos señores! ¿Dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? ¡A ver! ¡Levátenme las cervezas arriba a todos! ¡A ver! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Chela, chela, 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 arriba! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu cerveza! ¡Esa! Un solo sentimiento musical, señores Llegó Randy Aniversario Llegó Randy, la Rosa Mauri Llegó Randy Demoró, pero llegó ¡Señores! ¡Van a seguir bailando! ¡Esto es! ¡Y! ¡Lidios! ¡Del Amor! ¡Hola! ¡Muérvanse! 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 ¡Ya va! ¡Muérvete así! ¡Ah! ¡Sí! ¡Con ningún amor! ¡Me reconozco! ¡La mano hacia arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba las manos! ¡Con las manos arriba! ¡Eh! 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 ¡ No mereces para tu esperanza De mi culpa, de mi culpa De mi culpa, de mi culpa en ti la gestión Estoy triste No me duele, no me duele No me duele, no me duele No me duele, no me duele ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde? ¿Dónde? Las manos arriba ¡Sí! ¡Dónde están las manos arriba! ¿Dónde están las manos arriba? 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 Pariñe, no merezco te quiero ¡Cuál es el pecho, sí! Baby, culpa, baby, culpa Baby, culpa, al final de este amor ¡Ya me estoy triste! Y como sé, como lo he visto Como lo he visto, 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 como lo he visto No me quedo en sueño, amor No me disculpe, te perdí Te perdí Pero siempre Siempre te amaré Siempre te amaré Baby, como lo he visto Como dice, ahora sí, cantando fe En mi culpa En mi culpa Y con el silencio Te perdí Te perdí ¿Cómo lo he visto? 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 ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! ¡Que viva la soltería, que viva la soltería, que viva la soltería! Estamos hablando de 355 años, de la fundación de Pulo, y decimos chicos, vamos a saber esta noche quién le mata los varones o las mujeres, quién le mata la chico, los varones o las mujeres, levanten para las manos arriba las mujeres, a ver, chicas, ¿están temprano hecho alguna cervecita sí o no? Las chicas trabajadoras Que no necesitan de los varones para divertirse ¿Dónde están? Que no necesitan de los varones para comprar su cajita de cerveza ¿Dónde? 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 Con ser especial para Johnny con mucho amor Atención Atención que el día de hoy Vamos a ganar marido para la soltera Atrás tenemos tres maridos para tres solteras Encerida sube el escenario Ya que está de bola traer lindos chiquillos Lindas chiquillas Nos vamos a tener lindos maridos Para la soltera Salen las chicas trabajadoras El día de hoy chicos No puedo más No puedo más Vivir Sin ti mi amor ¡Muévanse! 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 ¡Ey! ¡Mami! ¡Ya no quieres! ¡Soy tu pepinó la vida! ¡Soy la vida! ¡Soy la vida! ¡Palmas! ¡Palmas arriba! ¡Eh! ¡Brasos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Búntate! 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 No te pensé, amaré de parte, mi amor más adentro Por ti, amor, y a mi vida, me parece Quiero decirle que seas linda, ahora tú no estás sabida No me importa, quiero más llorar, a lo mejor de la suerte Si no te vas a ir sin ti, no te vas a ir sin ti No te vas a ir sin ti, no te vas a ir sin ti No te vas a ir sin ti, no te vas a ir sin ti No te vas a ir sin ti, no te vas a ir sin ti ¡Los manos van arriba! ¡Los manos en arriba! ¡Los manos en arriba! ¡Muébete, muébete! No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y niños de amor Ahora si quieren que canten todos Y todas ya Como dicen Canta usted No puedo más ni decirte No me estaré si necesito No puedo más ni decirte Mi corazón No puedo más ni decirte No me estaré si necesito No puedo más ni decirte No me estaré si necesito No me lo más Vivir sin ti, mi amor Salud, salud Promete a ti ¿Cómo te gusta? Sí, suavecito por ahí Bueno, se han preguntado señores ¿Se lanzaron? No ¿Se lanzaron fío o no? No ¿Por qué has hecho? No Yo no quiero agua Yo quiero cerveza Y yo no quiero agua Yo quiero cerveza Y yo no quiero agua Yo quiero cerveza Y toma que toma que toma 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Salud! ¿Cómo te gusta, cervecita, señores? A ver ¿Qué vieja tiene el vaso? ¿Cómo toma la gente hermosa espuno, señores? A ver Porque pienso en ti De día y de noche Hace mis sueños, te pienso Esta canción se llama Pienso en ti Competición de mi gran amigo Percy Guarino Suena y dice Así Amor Llenaste de luz a mi corazón Cuanto te amo Ahí Muévanse Un, dos, tres Muévanse 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 Pienso en ti, mi amor ¡Eh! Quería que ser Pienso, pienso en ti Yo pienso, pienso en ti Amor Solamente lo pienso en ti Amor ¿Dónde están los enamorados? ¿Eh? ¡Tú, qué! ¡Orecé! 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 ¡Muévete! Pienso, pienso en ti Pienso, pienso en ti Yo solo pienso en ti ¡Qué amor! ¡Amovete! ¡Muévete! 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 Y en ti cada vez me toco, en ti las hechas de mí Y en ti, en ti, en ti Solo en ti, solo en ti Y en ti las hechas de mí Y en ti, en ti, en ti Ponle la mano hacia arriba Ponle la mano hacia arriba Ponle la mano hacia arriba Ponle, ponle, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Bravo! ¡Golita! Y en ti cada momento me sentirte el pecho de mí Y en ti, en ti Y en ti, sol en ti Y en ti, en ti, en ti, en ti Y en ti, en ti, en ti, sol en ti Y en ti, en ti, en ti ¿Dónde están las manos arriba? ¡Dónde están las manos arriba? ¡Dónde están las manos arriba! ¡Golita! ¡Golita! Pienso, pienso en ti Yo pienso, pienso en ti Pienso, pienso en ti Amor Toda la noche Amor, me estoy, me estoy, me estoy, me estoy Amor, me estoy, me estoy Toda la noche Queremos agradecer a la municipalidad, policial de Puno A don Roberto Chambi A nuestro manager en Perú, el ingeniero José Luis Espesuda A Rosmery, con todo corazón y cariño, hermana linda Un gran abrazo y todos los mejores deseos y cariños, bendiciones para ustedes Hermano de Puno, feliz aniversario Con esta canción nos vamos, nos despedimos Gracias por darnos el placer de haber venido a saludar y abrazar A esta gente tan hermosa y maravillosa